Wow, ¿qué es eso? Oh, claro. Ustedes son de los no beta. Esto es una tablet y te hará conocer todo lo sobre conocimiento humano. Todo el conocimiento humano en esa tablet que es fácil de tragar. Permítame. Hey, yo soy el que trago las cosas. Me caen en gacuática. Solo es el quinoa. Queen Bay. Nos perdimos de tanto. Pero ahora... ¡Ya he aceptado! A traspasas esos 22 años. ¡Dinosaur, dinos! Ay, espero que pueda hacer eso ni en otra parte. ¡Pero se perdería hasta la canción!